¡Hey! Soy MarcMath y hoy traemos un vídeo nuevo de JazzDance, ¿vale? De momento no vamos a hablar de nuevas filtraciones, que sé que las hay, pero... De momento no, de momento vamos a estar así, nos vamos a esperar una semanita. Pero voy a hablar de las nuevas filtraciones... Sí, voy a hablar. Voy a hablar porque es que me diréis, ¿pero dónde las ves? No las veo, me las decís por privado. Me las decís en mi Instagram, arrobaitsmarcmath. Hoy vamos a ver algo que me ha salido así en recomendados en YouTube. Y ya lo ha visto muchísima gente, pero es que yo lo tengo que ver. A mí me han dicho, mírate esto. Me salen recomendados, pero también una compañera me dijo, Oye, mírate esto porque lo tienes que ver y te vas a reír, ¿sabes? Y yo, vale. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver secretos de JazzDance, ¿vale? Cosas que no vemos en el propio videojuego, pero que hay gente que no sé cómo coño consigue esas cosas. ¿Qué es? Lo que el bailarino o bailarina antes de entrar al baile o cuando acaba el baile cuando está muy cansado. No sé si me explico. Me dejo de chachar y vamos a ver ya el vídeo, ¿no? Sí, vamos a verlo, ve. Vale, ya tengo el vídeo preparado, vamos a verlo. Vale. Dentro del juego, in the game. Vale, sale así por arte de magia el señorito este. Pero hombre, ¿se está esperando? En plan, bueno, entro ya. Dime que se cae. Dime que se cae. Dime que se cae de culito. Y se queda mirándola. Oye, esto es un poco opresor, ¿eh? Hostia, JazzDance. Oye, la cancioncita de fondo ya me va a tocar un poco los cojones, que no soporto la canción de la Wii. De los Miss. Se llamaban así, ¿no? Este es de mazo, ¿eh? Pero no me digas que se va a quedar así media hora, la pobre. No me digas que se va a quedar así media hora. Sí, sí. Por favor, déjame ir. Ay, pobrecita. Otra igual, ¿no? Se va a quedar así. Es que, madre mía, las posas. Es que con lo... Se quedan ahí, rollo. Vale, aguanta un poco más. Aguanta un poco más. Vale, corten. Oye, qué timing, ¿no? ¡Oley! Otra que desaparece. ¡Oley! Ah, no, esta se va. Esta dice, bueno, yo me piro. Muy bien. Vale, muy bien. Esta es de mazo también, ¿eh? ¡Ay! Ay, me siento identificado. Yo haría lo mismo. Este también es de mazo, ¿eh? ¿Y qué le pasa a este señor? A ver. ¡Oley, ole! ¡Vamos! ¡Actualizado, actualizado! A ver. Este baile me sale siempre fatal. Pero a ver esta mujer cuando acaba el baile... ¿Cómo se queda? La cara, la cara. La cara, la cara. La cara. Me encanta. ¿De mood también? ¿Qué pasa en mood? O sea, que se tiran media hora con un móvil. ¿Me explicas? No entendí. O sea, que la versión original estaba media hora con un móvil. Ahí, la Billie Eilish. Mírala, mírala. Ahí. In the game. Sí, se sienta. Y la chica ahí, bien a gustito. ¡Ay! De verdad, la periza que ha pegado. ¿Y? 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 Hasta los cojones. La pumba ya. Dime, a ver. Dentro del juego. Si acaban re bien facheritas ellas. Y a ver. A ver, aquí dime que acaban así, suspirando de dolor. Acaban hasta los cojones. ¿Ya está? ¡Ay! Se va. ¡No! Se queda media hora esperando. Se queda media hora esperando. ¡No! ¡Ay, ay! Pobre. ¿Qué hace? Esta canción me gusta mucho bailarla. Solo que nunca tengo acompañante. ¿Quién quiere ser mi acompañante para esta canción? Y desaparecen. Se fueron. Ah, vale. Había una versión real que se volvía a repetir una escena por un minuto y después cortaba. No entendí. Que tenía otro final. ¿Qué? 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 Es verdad, media hora que tarda el I feelin' coming este. I feelin' coming. Se queda ahí esperando media hora que comience la canción. 3, 2, 1, entre. Ah, no. No. Ahora. No, tampoco. Ahora. Ahí. Madre mía. ¿Y este qué? Ah, la canción de la Becky G es esta, ¿no? Bueno, a ver. Creo que es normal, ¿no? Que se quede ahí quieta esperando. Es que este ha sido el mejor. Este ha sido el mejor. Este ha sido el mejor. La cara de la Billie Eilish rollo hasta el coño ya. De verdad. Me ha encantado. Me ha encantado. Me ha encantado. Sobre todo ver lo que es el... Las expresiones faciales de mira, hasta el coño de bailar ya la canción. Déjame respirar, por favor. La mejor. Happy Earth to Never. La mejor. Esta semana o la semana que viene traemos un vídeo muy preparado, ¿vale? Con cositas y reacciones y cositas que me habéis hecho saber de canciones que van a venir en el Jazz Dance Unlimited. Estad atentos. Suscríbete. Dale like. Comenta aquí abajito lo que tú quieras. Y actívate la campanita para enterarte cuando subo vídeo aquí. Sígueme en las redes sociales que están en la descripción. Y nos vemos en el próximo vídeo de It's Mark Mad. Así que... ¡Chao!